Hola, somos Heavy Metal Rock TV Hola, ¿cómo están camaradas del metal? Esta es una programación más de Heavy Metal Rock TV Quien le habla, Diego Gustavo, conductor y director del programa Y quiero, bueno, de antemano saludarlos a todos ustedes Porque me vienen siguiendo a lo largo y ancho de esta gran programación en mi canal de YouTube A la vez también estoy muy agradecido con todas las bandas que confían en el programa Porque ustedes saben que el programa está totalmente con las puertas abiertas para ustedes Para la difusión de todo su material de cada banda Así que muy agradecido, verdad que sí, de mi persona y de todo mi equipo Que trabaja aquí en esta gran programación Heavy Metal Rock TV Así que muchas gracias Y bueno, quería mencionarles a ustedes De que hoy tenemos un buen programa Porque vamos a hablar de la banda Ale Una banda que ya va empezando de a poco Fue encalando de a poco Y bueno, pues hoy en día está trabajando muchísimo Con material en videoclip A la vez también ya este año van a sacar su nuevo disco O bueno, su disco, mejor dicho, su disco ya de presentación Van a sacar ya la banda Ale Y quiero saludar totalmente a su líder, Koki Mi gran amigo, ese guitarrista de la banda Quiero saludarte a ti Koki Te felicito, de verdad que sí Por esta iniciativa que he tenido Y es un gran videoclip que han sacado Así que este... Bueno, sin más preámbulos Empezamos el programa Presentando su videoclip primicia aquí en el programa Alcanzar el cielo Un gran videoclip de esta super banda Super banda Ale Así que... A continuación, el informe Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Koki, guitarrista de la banda Ale Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ustedes Y les vengo a presentar el último videoclip De nuestra banda Del tema Alcanzar el cielo Espero que sea de su agrado Y también un gran abrazo A nuestro gran amigo Dio Gustavo Y en su programa Heavy Metal Rock TV Y bueno, desde acá también Les enviamos un gran abrazo para él Y que siga el metal adelante Saludos, chao Nos vemos Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Littia Quisiera mandar un gran saludo A nuestro amigo Dio Gustavo Y a su programa Heavy Metal Rock TV En esta ocasión Quiero dejarlos con un videoclip En donde he participado Gracias a la invitación de la banda Ale La canción se llama Alcanzar el cielo Espero les guste Quiero reír Quiero gritar Y alcanzar el cielo Alcanzar el cielo Alcanzar el cielo Donde se esconde este dolor Cargado de pasión Que quema como el fuego No se te oculte este poder Este bravo en el ayer Que alimento este silencio Y a muchos ya partir Y a otros doy unir Su vida se enceniza Por el tiempo Solo una oportunidad Enseguida Enseguida en la conciencia Y vencerá Mil batallas que ganan Muchos millas que viajan Hoy más atrás Solo el incierto Siete mares de cruzar Desde el río de una vega Con villeras y desiertos A todo el tiempo Solo una oportunidad Enseguida en la conciencia Y vencerá Quiero reír Quiero gritar Y alcanzar el cielo Todo está en tu corazón Quiero reír Quiero gritar Y alcanzar el cielo Todo está en tu corazón En tu corazón En tu corazón Y alcanzar el cielo 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 Todo está en tu corazón Solo una oportunidad es seguir en la conciencia y vencer Quiero vivir, quiero besar y arrepentir el cielo Solo estar en mi corazón Quiero vivir, quiero besar y arrepentir el cielo Solo estar en mi corazón En tu corazón En tu corazón Quiero vivir Quiero vivir, quiero besar Quiero vivir, quiero besar y arrepentir el cielo Solo estar en mi corazón Quiero vivir, quiero besar y arrepentir el cielo Ellos mismos han presentado el videoclip Cuyo nombre Alcanzar el cielo El mismo Coqui que es el líder de la banda Y en la vocalista y en las voces A María Auritia, un saludo para ti María Lo estás haciendo muy bien El canto es estupendo O sea la banda está cuajada totalmente Bien, bien cuajada en tema de metal Así que los felicito Verdad que si Allen Vienen trabajando arduo para poder ustedes ofrecerle a la escena nacional de metal aquí en nuestro país Su trabajo en videoclip Y ya muy pronto, ya en los escenarios Porque ya hay las posibilidades presenciales en los conciertos que se vienen Así que hay muchas novedades en cuanto a conciertos Lógicamente nosotros como programa estamos siendo oficiadores de algunos eventos en vivo Ya presencial en toda nuestra capital Lima y en provincia Así que bueno, gracias por confiar en nosotros Gracias por confiar en nosotros Y un saludo obviamente para la banda Allen Quiero solamente agradecer a toda la gente que me viene siguiendo en mi programación Hey Metal Rock TV Y les pido que se suscriban a mi canal Ustedes tienen ahí mi plataforma de Youtube Hey Metal Rock TV Que se puedan suscribir y darle un like a la campanita Para que se lleven toda la programación Hey Metal Rock TV Este año tenemos muchas novedades Muchas sorpresas Y que le vamos a hacer a ustedes el alcance De toda la programación para este año También quiero que ustedes se suscriban Aparte de mi canal Entren a mi plataforma de Instagram Tienen ustedes Instagram Una de las redes sociales más conocidas en el mundo Instagram no como Hey Metal Rock TV Así que también por ahí nos pueden escribir Solicitar una discusión Una formación para ustedes la banda Todos pueden escribirse A la vez también tienen ustedes Whatsapp y Telegram Ahí está el número que ustedes tienen en pantalla Tienen ustedes Whatsapp y Telegram 98 91 23 582 Así que ahí tienen ustedes Para que se puedan contactar con nosotros También otra de las redes sociales clásicas Es Facebook O Meta Que pueden estar ustedes ahí Como Hey Metal Rock TV Mi fanpage A la vez también Mi Facebook Mi Gustavo Tienen ustedes ahí En los que redes sociales O sea que tienen ustedes todos esos medios Para que se puedan contactar con nosotros Interactuar muchísimas cosas De lo que sirve para este año En cuanto al metal Gracias a todos ustedes Verdad que sí Estoy muy agradecido por seguirme Y ahora dos novedades más Que quiero mostrarles a ustedes Quiero mostrarles dos novedades más En cuanto a apoyo para esta escena Tenemos radio online Denominado Hey Metal Rock TV Conocido nada menos que conmigo Hey Metal Radio ¿No? Ahí este Ustedes Este Tienen ahí En la aplicación Que se lo pueden bajar Vía Play Store ¿No? La aplicación Entran a la aplicación Y en el tema Buscar Le ponen El nombre Hey Metal Extremo ¿No? En Buscar Y automáticamente Le va a salir la radio En la página de la radio ¿No? En la radio Si tiene su nombre Hey Metal Radio Pero cuando ustedes Lo busquen En la aplicación Ya bajada por Play Store Le ponen En Buscar Hey Metal Extremo En letras Músculas Pues Y ahí Ustedes entran inmediatamente En la programación De Hey Metal Radio Pero Con los horarios Que se disponen ¿No? Es siempre En mi Facebook Y en mi Fanpage Diego Gustavo Y Kevin Metal Roo TV Ahí pongo La programación Los horarios Y que voy a estar en vivo Para que ustedes Puedan compartir conmigo La programación Y escuchar lo mejor Del metal nacional E internacional De todos los tiempos Y actuales también ¿No? Así que bueno Ahí tienen esta nueva Novedad Nuevo proyecto Que tengo Radio Online A ofrecerles para ustedes Y a la vez También tenemos Nuestra tienda Virtual Una tienda virtual De venta de polos De bandas nacionales E internacionales Ustedes tienen el catálogo Entran a mi Facebook Heavy Metal Store Y ahí tienen ustedes El catálogo de prendas De polos Que les ofrecemos a ustedes De bandas nacionales E internacionales Así que El otro de mis proyectos Es Heavy Metal Store Así que Bueno Les agradezco Entran al Facebook De Heavy Metal Store Pueden ustedes solicitar Sus pedidos De polos En todas las tallas También tenemos Tenemos todas las tallas Al 98 91 23 5 8 2 Ahí es el número Se pueden contactar conmigo Y WhatsApp también Y Telegram Y pueden realizar ustedes Sus pedidos De polos Tenemos todas las tallas Tenemos todas las tallas Y variedad de bandas Gracias Gracias a todos ustedes Por seguirme en el programa Heavy Metal Rock TV Por seguirme Porque ya tengo ya Una semana y media De radio online Heavy Metal Radio Y gracias también Por también Comprarme los polos Porque me han ido Comprando polos En mi tienda virtual Heavy Metal Store Así que gracias A todos ustedes Y gracias a mi equipo Que trabaja siempre conmigo Como es mi hijo Adrián Y en la edición Y gracias a alguien Por confiar en el programa Y este ha sido Un programa muy especial Para ustedes La banda Al Gracias a todos ustedes Soy Dio Gustavo Me despido Y nos vemos En la próxima edición Nos vemos Chao Un gran abrazo A nuestro gran amigo Dio Gustavo Y en su programa Heavy Metal Rock TV Y bueno Desde acá también Les enviamos Un gran abrazo Para él Y que siga El metal adelante Saludos Chao Nos vemos Hola que tal Les habla Mario Littia Quisiera mandar Un gran saludo A nuestro amigo Dio Gustavo Y a su programa Heavy Metal Rock TV Con la fuerza Del corazón Yo te veré En las penumbras Que crees siempre En el salvador Que crees siempre En el salvador Derrotará tu lección La fuerza del corazón El saludo La fuerza del corazón ¡Gracias!